Vale, aparecemos directamente en el bosque sin ni siquiera decirnos ni una intro, ni decirnos por qué estamos aquí, ni quiénes somos, no nos dice nada. Simplemente estamos en medio del bosque. ¿Qué hay aquí? Vale, este es el creador del juego, de este y del otro, del cubo alien también. Pues ya nos podía decir una pequeña intro, aunque sea un pequeño texto para ponernos aquí, a ver dónde estamos y por qué estamos aquí. Pero no, no nos dice nada. Tan difícil no hubiera sido, no sé, decir algo así como que somos un escritor, que necesitamos estar solo para construir, para escribir nuestro último libro y hemos alquilado una cabaña en el bosque o algo así. Cualquier pequeño texto para ponernos en antecedentes podría bastar, pero nada. A lo mejor más adelante me estoy colando y más adelante nos lo explica. Pero bueno. Ajá, tenemos un diario. De vuelta a la vieja cabaña. Por fin, después de una caminata de dos horas por el bosque, he llegado. El otoño se acerca y el aire comienza a hacer frío. Pero chico, qué bello está todo. Sí, la verdad es que es chulo el sitio este. Desde donde estoy ahora puedo ver la antigua cabaña, abajo en el fondo del valle. Papá estaba enamorado de la naturaleza. Siempre dijo que me parecía a él en eso. Me aseguraré de cuidar de este lugar por él. Planeo pasar la noche allí e irme al amanecer para comenzar la caminata. Hay una vista espectacular desde la cima, justo donde la gran cruz está situada, cerca del precipicio. Siempre me hace sentir uno con la naturaleza, justo a lo que necesito ahora mismo tras los últimos meses. Vale, pero sigue sin decirnos quién... ¿Y esto? Aquí hay una estructura hecha por el hombre que no sabemos para qué sirve. No sé para qué sirve esto. Será un lugar para... para vigilar. Vale, allí vemos una escalera, pero... no veo la cabaña. Dice que se veía desde aquí la cabaña. Nada, caminar y caminar. Hasta llegar a la cabaña, supongo. Yo estoy siguiendo el camino, pero puede que haya algo fuera del camino. Mira, ahí hay algo. Odón izquierdo del ratón para interactuar con objetos. Hay suficiente leña en la cabaña para mantenerme caliente por un tiempo. Pero esto no es una cabaña. Esto es solo para guardar leña. Pero no es lógico guardar la leña tan lejos de la cabaña principal. Tienes que ir a buscar leña a tomar por saco. Eso no puede ser. Y no sé si aquí nevará, pero imagínate que esto es invierno y está nevada. Y tienes que ir a buscar toda la leña a través de la nieve. Lo lógico es ponerla cerca de la cabaña. Esa no sé si te va a buscar. Vale, aquí empieza la escalera Que vimos desde arriba Desde allí Y esa es la cabaña Que desde arriba no se ve Con tanto árbol Y allí al fondo Parece que hay algo también Ahora voy a ir para allá Agua que recogera de la lluvia, sí Bien pensado Uff, que es este terrible olor Debería limpiarlo, pues sí Debería limpiarlo Ah, y aquí Es un viejo sistema De depuración de agua Ha estado durante años en desuso Está bloqueado Pero no necesito Entrar ahí Al menos por ahora Sí, aquí hay leña Aquí hay un montón Vale, no puedo recoger nada Hay otra puerta aquí Vamos, que una cabaña tan pequeña Tenga dos puertas Me parece un poco exagerado A ver que hay aquí Cerillas Una caja de cerillas Solo me queda una Un cubo Debería calentar la cabaña Primero Aquí Ahora necesito buscar algo de agua Para esta noche Creo que dejé un cubo Por algún lado de aquí Cerca, sí Sí, por aquí Tenemos el cubo Y... Pulsa H Para recibir un consejo Del protagonista Úsalo Solo si realmente Estás atascado Vale Pues es para que no Bueno, por si me atasco Agua Suficiente Esta agua parece sucia ¿Quién sabe qué porquerías Pueden estar viviendo ahí? Debo encontrar algo de agua limpia Y allí En la depuradora de agua esa Dice que no puedo entrar Vamos a intentar Lo que vimos desde aquí lejos ¿Dónde estaba? A ver Si encuentro el lugar Estaba por ahí Genial Lo he perdido Vale, y esto Esto no lo vi antes Aquí hay un pozo Perfecto Ya tenemos el agua Bien Lo he llenado Esto debería ser suficiente Para beber Y lavarme Esta noche Lo mismo pasa con el pozo Hacer una cabaña Tan lejos del agua Tampoco es buena idea Mira, ¿ves? Esta cabaña Sí estaba bien puesta A ver A ver ¿Cuál será el lugar Que vi antes? ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ya empezamos Ya empezamos Con las esferas En el otro juego En cuanto Tocabas una esfera Aparecías en otro mundo Bueno, pues por ahora No quiero ir ahí En principio No quiero Todo esto está cerrado Cerrado, cerrado Vale A ver El agua ¿Para qué querías el agua? No No lo voy a dejar En ningún sitio No me digas Que lo siguiente Que hay que hacer Es el orbe Porque aquí tampoco No No Pues va a hacer Tocar el orbe La esfera Esta Y como siempre Exacto Aparecemos En otra parte Ahí No No Gracias por ver el video. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Vale, estoy encerrado. Está asegurada con una cadena, estoy bloqueado. Y justo arriba hay electricidad. ¿Qué son esas enormes estructuras? Estas emiten una gran cantidad de energía. Sí, yo creo que si me quedo aquí me van a matar. Tiene que haber algo, algún punto débil, algo... Una roca, una roca. Quizá esta roca pueda usar esta roca para romper el candado, sí. Vale. Vale, acabamos de escribir en el diario. Un lugar desconocido. No había estado nunca, atrapado en una jaula. Afortunadamente logré escapar. Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? No reconozco este lugar. Necesito encontrar ayuda. Pues, a ver... Por ahí parece que hay un camino. Pero antes voy a mirar por alrededor. Por si haya algo interesante. Está bien cerrada. Parece que está bloqueada desde dentro. ¿Se podrá entrar por algún sitio? Ahí, se ve un poquito por ahí. Y por aquí también se ve algo. Pero no parece que haya ningún hueco en el tejado. Así que, por el tejado parece que no. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado. Nada. El camino es lo que hay que seguir. El camino es lo que hay que seguir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, no llegamos nunca Venga, llega a algún sitio Intento mirar si hay alguna estructura Por algún sitio Pero no Ahí al fondo hay algo Una cabaña Hay luz en esa casa Debería pedir ayuda Algo me dice que no Que no deberías pedir ayuda Pero bueno Antes de intentar entrar Vamos a ver que hay por aquí Está bloqueada No hay forma de abrirla Vale La que han liado Solo para traer un poquito De electricidad A una sola casa Pues nada No parece que haya nada Aunque por ahí Sigue habiendo un camino ¿Me puedo subir? No, no me deja No me deja subir Venga Vamos a llamar Ah, y aquí hay Está bloqueada Aquí hay un terrible olor Eh, primero Debería haber algo de luz Aquí Un pan Han dejado un pan Ahí tirado Un objeto curioso Sea lo que sea Claramente ha sido hecho Con gran cuidado El descubrimiento de hoy Ha sido increíble Ese libro codificado Parece contener Las instrucciones Para hacer funcionar La máquina La máquina Está fielmente reproducida En un conjunto de dibujos Que parecen fáciles De entender Hemos buscado Entender su función Durante décadas Ahora por fin Tenemos las respuestas Que estábamos buscando Tendrá que ver La máquina Con el orbe Que hemos visto antes Con la esfera Ya hemos comenzado A trabajar En traducir el libro Nuestras evidencias Sugieren que fue escrito Por un distante Antepasado nuestro Estaba situado En una vieja habitación Enterrado bajo el suelo Ha sido un golpe de suerte Que hayamos sido capaces De encontrarlo Dentro de la habitación Encontramos también Varias partes metálicas Que parecen compartir La misma tecnología De la máquina Ah, teléfono No No funciona No hay señal Hay suciedad Y mugre Por todas partes Será mejor Que no beba agua De este fregadero Eh, no Mejor que no Debería ver Que hay arriba Pero la escalera Está rota Debo buscar una forma De subir ahí Vale Eso es lo siguiente Que tenemos que hacer Mira, aquí hay una escalera rota La escalera Se ha partido en dos Está bloqueado No hay forma de abrirlo Necesito algo Para subir arriba Porque saltando No, ¿verdad? No Y si continúo por el camino A ver lo que hay Por si acaso Ah, aquí hay algo Bloqueado Como casi todo En este juego Y no parece Que haya nada Nada útil Quizá la solución No esté aquí Y me esté yendo lejos Y la solución Estaba Alrededor de la otra cabaña Me estoy alejando Demasiado Me da a mí Ya empezamos Con los bichos A lo lejos Ah, voy a dar la vuelta Es que Tenía que haber mirado Alrededor de la cabaña Antes Vale, por si acaso Hay algo por aquí Ay, subir tampoco ¿No? No, no, no Por ahí tampoco Uy, casi No, no creo que sea por aquí Pues no veo nada Así que voy a seguir No, no, no 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 No, no No, no A ver aquí Bloqueada, como no Y nada más No tiene pinta de que se pueda entrar Ahí hay luz al fondo ¿Y esto qué? Ah, mira Ahí tenemos otra esfera Igual que la que vimos en la cabaña Aquí pone algo Ruinas A ver si hay algo interesante por aquí Ah, una escalera Ahí está Esta es la escalera que nos hace falta Pues sí que estaba lejos, ¿eh? Sí que estaba lejos Y esto, como no, estará cerrado Está bloqueada Hay mucha sangre por ahí Si todo esto es de una única persona No creo Que haya muchas esperanzas De que haya sobrevivido Tampoco bloqueada Tampoco bloqueada Todo bloqueado Pues ya que tengo la escalera Tendré que volver Y colocar la escalera Y colocar la escalera En la cabaña No, 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 no No encontrargas ¿Qué pasa? Vale, creo que es aquí Y aquí colocamos la escalera La escalera se ha partido en dos, sí Pero es que no, colocar la escalera es lo que quiero Eso es ¡Oh! ¡Qué mal rollo! Oh Dios, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué le podría haber hecho eso a alguien? La sangre todavía está fresca, pero no hay rastro alguno de tejidos u órganos Vaya Un busto de una horrible criatura con tentáculos Me da escalofrío Ya sabemos quién es, ¿no? El de siempre El código usado por aquellos que escribieron el libro es algo que no se había visto nunca antes Tanto por su complejidad como por su estilo de escritura No parece seguir ningún esquema lógico Cada página está estructurada y escrita de forma distinta a la anterior No obstante, los dibujos y diagramas han resultado muy fáciles de interpretar Nos han revelado ya un gran número de detalles importantes La máquina parece haber existido desde los albores del tiempo Quizá creada por el mismísimo Gran Antiguo Que es el que tenemos ahí Si fuera cierto, su función podría estar más allá de nuestras expectativas más salvajes El conocimiento de los elegidos Que los elegidos hemos heredado junto a la ayuda de este libro Nos permitirá descubrir los secretos de la máquina ¿Qué ha sido ese ruido? Eso digo yo ¿Qué ha sido ese ruido? Las velas todavía están encendidas No puede haber ocurrido hace mucho Hombre, si la sangre es fresca, tampoco puede haber ocurrido hace mucho Es una colección de libros esotéricos A juzgar por sus títulos tratan sobre dioses antiguos, rituales oscuros y criaturas monstruosas No puedo abrir esa puerta Y no sé de qué me ha servido subir aquí Solo para leer la página del libro Pues sigamos Hola No sé si acercarme No había visto esa cueva Y lo han lanzado por aquí Bueno, no lo encuentro No está Vale, esa cueva se puede entrar No quiero acabar como ese pobre hombre De ningún modo voy a entrar ahí Bien, vale, ya no me lo he estado diciendo todo Pues nada, sigamos por el camino Vale, ya no me lo he estado diciendo todo No me lo he estado diciendo todos Vale, esto seguirá cerrado, supongo Vale, y esto también seguirá igual Lo mismo A ver si puedo seguir, no me fijé si había más camino Sí, se puede seguir Pronto oscurecerá, necesito buscar algo para iluminar el camino antes de continuar No quiero correr el riesgo de caerme, vale, pues no me dejas seguir hasta que no encuentre algo Para iluminar el camino algún farol o algo así Algo que no he visto todavía Nada, no tienen pinta de que por aquí haya nada Puede que esté en la misma casa donde puse la escalera O en esta que está aquí No Aquí nada Y en la cueva donde decía que no quería entrar A lo mejor sí hay que entrar por ahí Ah, claro, todas las cabañas bloqueadas Ah, claro, todas las cabañas bloqueadas Vale, a ver si aquí hay algo Una vela no tiene sentido Es que una vela no tiene ningún sentido Tiene que ser algún tipo de farol o algo así Pues no, parece que aquí no hay nada He dado toda la vuelta para nada Ah, mira dónde está Está muerto ¿Qué le podría haber hecho esto? Pues a saber Y su piel parece demasiado extraña Parece gruesa Y se siente áspira y fibrosa al tacto ¿Qué hay en su bolsillo? ¿Una llave? Debería quedármela A ver Esta no ¿Llave de qué? ¿Llave de qué? Tampoco Parece que de aquí no es Nada, otra vez de vuelta A ver si una de estas De la siguiente va a ser Una vieja casa en el bosque Estoy viviendo una pesadilla Algo ha matado a un pobre hombre Delante de mis propios ojos Lanzando su cuerpo sin vida A varios metros de mí Me acerqué al cuerpo Y me di cuenta De que la textura de su piel Era muy extraña Pero lo que realmente me impactó Fue lo que vi en aquella casa ¿Qué podría haber hecho eso A una persona? Había sangre por todas partes Pero solo quedaban los huesos Unidos por una Una extraña sustancia No puedo creer nada de eso He encontrado algunas páginas De un diario Menciona el descubrimiento De un libro antiguo Y la búsqueda de los secretos De una máquina Que parece ser muy antigua también No puedo quedarme aquí Necesito buscar un lugar seguro En el que pasar la noche La oscuridad Está comenzando a sentarse Vale, a ver Creo que aquí no había puertas No, esta no tenía puerta Va a ser la siguiente casa La que tenía dos plantas A ver, ¿dónde estás? Esta Tiene que ser esta Bueno, esta no es Vale, pues entonces Vamos a seguir Y a ver si es la siguiente Va a ser donde estaba Toda la sangre Que mal rollo Los ruidos estos Vale, a ver si es aquí Ah, por fin Esta es ¿Y aquí? Esta no El búnker A ver Bloqueado Bloqueado La lámpara Una linterna Puedo engancharla A mi cinturón Bien F Para usar la linterna Ten cuidado Con la linterna Serás más visible Cuidado Estas taquillas Están sapecadas Con sangre Hay rastros Que llevan Hasta las escaleras Ah, que mal rollo Otra página Estábamos yendo Hacia el portal Cuando ese ser Apareció de la nada Es un milagro Pero hemos conseguido Escapar Y refugiarnos No obstante Uno de los nuestros Fue severamente herido Por eso la sangre Dudo que consiga Pasar de esta noche Fue horrible Ese monstruo Arrancó la carne De su brazo Solo quedaron Los huesos Está bloqueada No puedo seguir Pues voy a tener Que salir Nada Creo que voy a tener Que seguir Por el camino Ah, no puedo salir Maldición La puerta se ha cerrado No puede haber sido El viento Debo encontrar algo Para forzarla Y salir de aquí Inmediatamente Este sitio No es seguro Algo para forzarla Ah, ahora sí puedo abrir Esta puerta Pues nada Vamos a ver Con la F Enciendo y apago El farol Pero claro Aquí Es que no veo nada Mira Los rastros de sangre Siguen por aquí Dios Dios Que locura Que demonios Están haciendo aquí Que cosa más absurda A ver Otra página Alguien Alguien intenta entrar Alguien quiere entrar Uno de los que Se sobrevivieron Antes No ha sobrevivido Los aparatos Están cubiertos De óxido Y el lugar Está En muy mal estado Pero no puedo usar Nada No puedo usar Ninguna palanca No funciona Qué bien Nada Válvula Está atascada Por el óxido Debo encontrar Algo para soltarlo Bien Mejor que no cruce Esa barandilla Si me caigo ahí La turbina Me hará pedazos Pues necesito algo Para desbloquear La válvula A ver Por aquí Otra página Sigue ahí fuera Han pasado horas No podemos abrir La puerta Sería el final Para todos nosotros Bueno Ya ha sido el final Parece Hay una tubería De drenaje Que acaba en un barranco Cercano Podríamos escapar A través de ella Pero necesitamos Bajar el agua En la piscina Y averiguar Dónde comienza Bien Eso es lo que tenemos que hacer Eso es lo que tenemos que hacer La presión Es muy elevada Las tuberías Podrían reventar En cualquier momento No queda de herramienta Obviamente Este lugar Ha sido abandonado No queda Nada Vale Y entonces Lo único que me queda Por mirar O me tiro A la piscina Ah mira Aquí Aquí podría haber Alguna No Y aquí no mire A ver Voy a intentar Abrir esta puerta Nunca había Escuchado gritos Tan terribles No voy a abrir Esta puerta Por nada del mundo Lógico Te entiendo No lo sé Por probar No 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 Está demasiado turbia El agua El agua Está demasiado turbia A ver ¿Qué es lo que no he mirado? Ay Debería haber algo por aquí Herramienta Pero no hay ni una Y todos los interruptores Están rotos No funciona Si me tiro ahí Ha dicho antes Que no Si me caigo ahí La turbina me hará pedazos O sea que no Vale Vale Por ahí Voy a ir hacia atrás A ver Aceite lubricante Ajá Un poco de aceite lubricante Podría ser útil Sí Podría ser muy útil He aplicado el aceite lubricante A ver Ahora Ahora qué Se ha parado He vaciado esto La piscina está vacía A ver A ver Qué encontramos Por aquí Por ahí Bueno No sé Si habrá Algo más Aquí hay algo Bueno Todo cerrado Vale 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 Pues entonces Es Por aquí Otro 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 esqueleto Este parece Este parece haber acabado Como el primero De veras que necesito salir de aquí Rápido Sí Necesitamos salir de aquí Ah Trampilla ¡Ah, mierda! Como siempre en este juego, está bloqueada ¿Y por aquí? Es que lo único que veo es la trampilla Por ahí es donde vine Barra de hierro Vale, a ver, trampilla ¡Ay, ay! Se está llenando Se está llenando No, no, no te llenes Me voy a ahogar A ver, la trampilla A lo mejor cuando se llena la trampilla Sí se puede abrir No No, no hay forma de abrirse Examinar ¿Qué era esto? Examinar qué Se va a ahogar Había algo que ponía examinar por aquí ¡Ah! ¡Ah! A ver cuántas veces me matan Antes de encontrar la salida de aquí Y por aquí no, eh Supongo que... No, por ahí no Ahora no puedo salir Y... Y por aquí tampoco, ¿verdad? A lo mejor Ese sitio solo sirve para A lo mejor ese sitio solo sirve para recoger la palanca Y no para salir de aquí Así que lo voy a intentar Voy a intentar salir por donde entré Vale, la turbina está parada Por ahí dijo que no quería ir Y a ver si con esta palanca es suficiente para salir del búnker este No, por aquí no era Por aquí A ver si eres capaz de desbloquearla Sí Sí, era así He roto la cerradura Pero la barra también se ha roto Qué casualidad Vale, a ver qué dice La estructura subterránea Estaba atrapada en aquel edificio Afortunadamente conseguí forzar la puerta y salir de allí Antes de que fuera demasiado tarde Algo, no sé qué Pero algo terrible Está matando a todo el mundo Parece alimentarse de carne humana Órganos Todo excepto los huesos Sea lo que sea Ahí está Cerca de mí He descubierto un poco de nueva información Esta vez acerca de un portal de alguna clase No había más detalles Si quiero sobrevivir Debo seguir investigando Y prestar atención A todos los sonidos y movimientos Necesito continuar No tengo elección Pero creo que he visto algo moverse Allí en la oscuridad Entre los árboles Ahora Sí que nos va a dejar continuar el camino Porque tenemos El farol Tenemos la luz Bueno, ahí ponía ruina ¿Verdad? Sí Hay agua por aquí Ahí nunca Ah, mira Tiene algún tipo De placa esto Oh, ya empezamos Vale Vale ¿Podré llegar? Sí Qué mal rollo Bueno, vamos a seguir Esto parece un altar Estos ataúdes han sido desenterrados ¿Por qué están aquí? El libro continúa dándonos pistas Y lo que estamos descubriendo Es realmente interesante Las piedras grandes Que forman un círculo en el bosque Son antiguos monolitos Y tienen una conexión directa Con la máquina De hecho Uno de los dibujos Representa dos grandes pilones En el centro de los monolitos Podría parecer que su función es Canalizar la energía de la máquina A una pequeña plataforma circular Las partes metálicas Que encontramos Encerradas en la habitación Son Por lo que sabemos De momento Parte de esa estructura Que ha estado desmantelada Todo este tiempo Trataremos de reconstruirla Exactamente Donde estaba En el centro De esas antiguas piedras Y aquí parece Sí, es un dibujo De los que quieren construir Y se parece mucho A donde yo aparecí Encerrado dentro de la jaula El altar está cubierto de sangre Ya verás Se me van a caer Unas piedras en la cabeza Otra página Nos estamos refugiando En la vieja mina Abandonada De esa horrible cosa Debe ser culpa De los elegidos Otra vez No podemos vivir Más de esta forma Fagando constantemente Por su curiosidad Durante los últimos días Han estado Más excitados De lo habitual Creemos que han descubierto Algo importante No es que nos hayan revelado Nada todavía Pero hemos visto Que ese de los suyos El que vive en el establo Está llevando Meticulosamente un diario Robé sus llaves De modo que puedo Entrar en su casa Pero abandonamos la mina Mientras ese monstruo Siga ahí fuera Pero no abandonaremos la mina Mientras ese monstruo Siga ahí fuera Pues alguien tiene unas llaves Parece que haya Alguien en la mina Quizá ellos Me puedan ayudar Vale, vamos a Vamos a ir para allá Pero primero quiero mirar Esta parte O no No sé Por ahí O la mina No sé Que será lo mejor Voy a subir un poquito A ver Uf, no La mina primero Vamos a seguir El consejo Del personaje No me voy a arriesgar Intentando un salto Tan largo Necesito encontrar Otra manera de cruzar Vale, pues sí Era por allí Vale Seguro que encontraremos Algunos tablones O algo por aquí Ahí tenemos una barca Y por aquí No se puede ir ¿Verdad? No Ah, no, no Ni la vi A ver ¿Dónde me ha dejado? Al principio de la cueva O al final ¿En la salida? En la salida Vale No sé Si tengo que apagar El farol Cuando vea eso Tampoco sé Si el bicho ese Es aleatorio Sí Yo creo que sí Porque si no Volvería a ocurrir Otra vez Ruina Mina Pueblo Y Y Y nada Por ahí dice nada ¿Cómo no? Está bloqueado Y ahí está la esfera Pero no parece que esté Del todo formada Vale Pues ahí estaba el pueblo No sé por dónde ir Ahí está el bicho Bien Voy a volver otra vez A ver Míralo Por ahí está Y desaparece Parece que sigue un camino Me ha visto Aunque lleve el farol apagado Me ve Ahí está Oh, está cerquita Está muy cerca Pero qué pesado es Esto está cortado Ya verás Está cortado Está cortado No puede ser Tabla de madera Esto es lo que necesito Para regalar el puente Lo que no sé Si necesito Ah, mira Genial No sé si necesito Una sola tabla O habrá Varias tablas repartidas Y tenga que ir Esquivando el bicho este Hasta encontrar Todas las tablas repartidas Por todas partes Está trancada El edificio parece no haber sido usado Por mucho tiempo El puente se ha desmoronado Tendré que buscar otro camino El lugar está en ruinas A ver si soy capaz De llegar al puente roto Y al menos colocar una tabla Esto a dónde va No, no lo dice Pero bueno Sé que es por allí Nada No se puede entrar ¿Y por qué suena metálico? Aparece un trozo de hojalata De tejado Anda, un tractor A ver Ese tractor no funcionará Me pregunto Si quedará algo de combustible En este depósito Necesitaré algo Para llevármelo Si queda Vale ¿Dónde está? No, no, no Estoy escuchando pasos ¿O soy yo? Me da miedo Soy yo Me asusto de mí mismo ya Necesito Alguna lata O algo así Para poder llevar El combustible Del tractor Ah, para usar la barca Nada El motor no arranca Debe haber quedado Sin combustible La barca no parece Demasiado robusta Pero tendré que cruzar El lago De algún modo Vale Pues entonces Seguramente será Para la barca El combustible Pero Antes de nada Necesito algo Para llevar El combustible El combustible ¿Por qué? ¿Por qué? El combustible Vale, voy a volver. Míralo, ahí está. Lo acabo de ver. Por ahí va. Me ha visto a correr. Puedo atravesar por aquí y todo. No, creo que hasta aquí no llega. Bien, vamos a ver si con un solo tablón sirve de algo. Que no creo. Oye, ¿por ahí? Nada. Vale, a ver qué ha adquirido en el diario. La criatura. Me encontré con aquella horrible criatura y milagrosamente conseguí escapar con vida. Bueno, la primera vez no. Pero ¿qué demonios era eso? No se parece a nada que haya visto. Posee una extraña habilidad que le permite desaparecer por completo. Podría estar detrás de mí en cualquier momento. Si quiero sobrevivir, voy a tener que prestar atención a cada movimiento o sonido sospechoso. Todavía no he encontrado a nadie vivo a quien pedir ayuda. Pero puede que eso haya sido afortunado. Parece ser que unos individuos llamados los elegidos están detrás de estos sucesos. Y en particular, de esa cosa esférica que me trajo aquí. Necesito ocultarme de ellos. Pero por lo que he entendido, el resto de la población está en su contra. Quizá ellos me puedan ayudar. Quizá quede alguien con vida en la mina. Esa es la idea. Ir a la mina, a ver. Pero con un solo tablón, no sé yo. Ah, pues sí. Sí, 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 sí. Ya está. Claro, pero he dejado... Ahora he dejado el puente para que pueda pasar cualquiera. No, no, no. Esos gritos eran terroríficos. Debo mantener los ojos bien abiertos. No es seguro estar aquí. No hay nada útil aquí. La lata de combustible estará por alguna parte de por aquí. No, no hay nada, dice. Nada útil. No hay nada, dice. Bueno, por ahí se puede ir. Y aquí hay otra salida. Bueno, cualquiera es válida. Bueno, esta no. A ver por el otro lado. A ver, ¿por ahí puedo entrar? No. No se puede entrar. ¿Llego o no llego? Sí llego. Aquí, obviamente, ¿no? No pasar. Peligro. A ver, ¿por dónde? Derrumbe. Creo que he oído gemidos provenir de detrás de los escombros. Necesito retirarlos, pero no puedo hacerlo con las manos desnudas. ¿Una pala o algo? Dinamita no creo. Pero, ¿alguna pala o algo así? Oh, no, 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 no. No, otra vez el bicho aquí, ¿no? Bloqueo. Necesito encontrar una manera de romper estas tablas y averiguar qué hay dentro. Vale. Así que necesitamos una pala y, no sé, un pico o algo así para romper las tablas. Aquí nada. ¿Qué ha pasado aquí? Sí. Es lo mismo de siempre. A ver, ¿puedo entrar? No. Ahí se queda. No se puede pasar. Ya no sé por qué se asombra de ver sangre. Mira, otra vez. A ver, dime que aquí hay algo. Algo útil. Una pala. No. Venga, ya. No la puedo coger. Una llave vieja y oxidada. ¿Llave de qué? ¿Tienes una pala ahí? Necesitaba algo para quitar los escombros. ¿La pala? Pues no. La pala no es. Pero bueno, me he llevado una llave. De algún sitio. De la puerta que... Bueno, puede ser. De la puerta que no podíamos entrar. Y aquí se acaba todo. Yo creo que ya he mirado todo este sitio. A ver, que no me caiga. Bien. Ahora dime que esta llave es de aquí. Dime que sí, porque si no... Ah, bien. Bien. Otra pala que no quiere... Algo tiene que haber aquí. Ah, una sierra. Puede ser útil. Sí, la sierra es para abrir... ...los tablones que hemos visto antes. Otra vez tenemos que volver. No, es el bicho. Está aquí dentro también. Yo necesito ver. Error. Tengo la sierra, vale. No, yo necesito ver. ¡Uy! 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 ¡Oh, no! ¡Me caigo! Eso es por llevar la linterna apagada. Eso es por llevar la linterna apagada. A ver... No me acordaba de qué estaba esto. A ver, ¿será...? ¿La sierra será para estos tablones? Supongo, espero. Sí. Y aquí a ver qué encontramos. Vale, hasta ahí no creo que llegue, pero abajo sí. Una linterna. Ah, mira. Puedo ir encendiendo linternas por ahí. No sé para qué. Nada. Por aquí nada. Un pico. Esto es lo que necesito. Un pico. Un viejo pico. Algo oxidado, pero se puede usar. Esto es para quitar la tierra del derrumbe que hemos visto antes. Vale, ¿y ahora desde aquí podré llegar hasta allí? Sí. Sí, yo creo que sí. A ver, ¿dónde estaba el derrumbe? Creo que era por aquí. Pues no, era por el otro lado. Por aquí. 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 Vale, se suponía que hemos escuchado gritos. Aquí, al otro lado. De esto. Otra víctima. Llevaba una llave con él. Ah, está cubierta de sangre y de una extraña y peguejosa sustancia. Vale. Otra página. Nos ha encontrado. Los demás han sido arrastrados fuera. El túnel se ha derrumbado y estoy atrapado. Esos dos pobres hombres siguen con vida. Puedo oír el eco de sus gritos provenientes de las profundidades de la montaña. Espero que eso no pueda llegar allí. Cuando se haya marchado, comenzaré a retirar los escombros. Yo diría que no. Vale. O sea que todo el jaleo este es para recoger una llave. Una llave. Una llave. No, otra vez no. Ahora tengo que volver atrás. Para que el bicho no me pille. No, otra vez. No sé dónde estoy. Sí, vale. A ver. No quiero imaginarme lo que pasaría si me cayera ahí. Es muy pesado. Es muy pesado. Vale. Creo que esta es la salida de la mina. Me parece que sí. Claro, pero la llave... ¿Qué? ¿Para dónde puede ser la llave? Claro, esta es la llave que le había robado... Vale. Ya me acuerdo. Es la llave que le había robado a... A uno de los elegidos. Ahora debería encontrar la cabaña de esa persona. Y ver lo que hay dentro. Ya me ha visto. Ya me ha visto, pero yo a él no. No. Esto es otra cosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Esa voz estaba poseyendo mi mente. Cuidado. Vale. A ver si es donde estaba el tractor. A ver si la lleves de aquí. No. De aquí no. ¿Y aquí? Tampoco. No creo que tenga que ver con... No creo que tenga que ver con... abrir esto, ¿no? El templo este que está aquí. No, tampoco. A ver, aquí había otra cabaña, aquí arriba. Que era donde estaban los tablones. No, no, esto tampoco. Pues a lo mejor está al otro lado del lago. ¿Y volver más atrás incluso? No sé. Claro, aquí en la ciudad. Podría estar en la mina, las ruinas. Podría estar en el pueblo que está allí. Vale, ya vimos que esta casa no era. Y que aquí necesitábamos algún tipo de bidón de gasolina o algo para sacar la gasolina del tractor y usarla en esta barca. ¿Y eso? ¿Y eso? Y puede que eso es lo que esté dentro de la cabaña, lo que abre la llave que tengo. Puede que dentro esté la lata de gasolina o lo que quiera que sea, el recipiente que sea. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, voy a intentar ir incluso antes Antes del puente Pero por aquí nada, ¿no? No, por aquí nada Pues no, nada Este es el límite Pues o me falta algo por ver Por esta zona O es algo de dentro de la mina Es que en la mina yo creo que ya lo había mirado todo Ya, me dio Apareció justo delante Me apareció justito delante Es que no sé dónde ir No sé dónde ir No sé si me falta algo aquí Alguna casa que no he visto por aquí No sé si me falta algo 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 Es que eso ya lo he visto, todo esto Vale, vamos a pedirle ayuda al personaje Según las notas que encontré Parece que esta llave fue robada al propietario Del establo cerca del lago Pero si eso ya lo probé Eso ya lo probé ¿Me faltará alguna puerta que no he probado? El establo cerca del lago es este No Tampoco Ah, esta puerta Mírala La que me faltaba por abrir Vale, ¿qué tenemos aquí? Un cubo Vamos a usar el cubo Yo decía una lata de gasolina, pero no Directamente un cubo He puesto el cubo bajo el tractor Ahora necesito algo con lo que perforar el depósito Aquí había un montón de herramientas Y no ha querido coger ninguna Mira, esto mismo podría servir Pues no Parece que no quiere Ah, puedo subir arriba A ver si aquí hay algo Aquí tiene que haber algo Sin saberlo hemos causado el caos El libro codificado El libro codificado ha probado ser Nuestra condena Poco sabíamos acerca de que contenía conocimiento prohibido Que únicamente debería poseer el gran antiguo Ahora es demasiado tarde Ya ha desatado su ira en nuestra aldea El dique colapsó inundando el centro de la aldea y dañando nuestros caminos y puentes Afortunadamente el pasaje secreto Ah, que pasaje secreto Al que únicamente los elegidos pueden acceder Permanece intacto Podemos volver de nuevo a la sala de la máquina Y continuar con nuestro trabajo Esta gente no ha aprendido nada Al principio dice que han causado el caos No sé qué Y luego dice que van a continuar No aprenden de sus errores Podemos considerarnos afortunados en cierto modo Si la máquina hubiera sido destruida Hubiera sido un desastre Especialmente ahora que entendemos su increíble función Abrir una conexión con otro mundo Ya Y traer bichos de otro mundo para acá también Debemos apresurarnos a descubrir Qué hay al otro lado Antes de que nuestro dios nos mate a todos Pronto todo estará preparado para abrir el portal Solo nos queda construir una jaula de seguridad Alrededor de la plataforma Para proteger al viajero de las descargas de energía Yo soy el viajero No sé si involuntario o no Dormir Este viejo establo parece un lugar seguro Pasaré aquí la noche Vale Dejaré la linterna aquí No sé si la no No sé si la no No sé si la no Uy, ese ruido Alguien está golpeando la puerta ¿Quién podría ser? A ver Espérate, coge primero el... Oye, ¿dónde está la linterna? Hay sangre Esta sangre es mía ¿Qué demonios ha pasado mientras dormía? Uf, la cabeza me está matando ¿Y dónde está la linterna? Exacto ¿Dónde ha ido la linterna? No tengo ni idea A ver, ¿quién está tocando la puerta? ¿Y qué puerta? ¿Qué puerta es la que están tocando? No tengo la linterna Yo primero miro por la ventana A ver lo que hay fuera Ah, la linterna está aquí Bien, la tengo Aquí está Quien haya estado en la habitación mientras dormía Mientras dormía la ha dejado caer aquí ¿Qué está pasando? No sé qué es lo que habrá cambiado El viejo establo Todavía no puedo creer lo que he descubierto Parece ser que esos individuos han abierto una conexión con otros mundos a través de esa máquina misteriosa Está conectada a los dos grandes pilones Está conectada a los dos grandes pilones en el centro de los monolitos Y la conexión es abierta ahí mismo donde me encontré antes Me asusta pensarlo, pero ¿y si la esfera que toqué era la conexión de la que hablaban? ¿Estoy realmente en alguna especie del mundo alienígena? Pero parece tan similar a la tierra Las notas que encontré están en mi propio idioma No lo entiendo Algo extraño ocurrió anoche mientras dormía en el establo No creo que estuviera solo en aquella habitación Vale, seguimos Con lo que quiera que necesite Para agujerear el depósito Vamos a ver si puedo coger ahora No La orca no se puede coger Y aquí arriba Aquí hay algo, aquí tiene que haber algo Martillo y cincel Vale, con esto Podría ser útil Sí Y vamos a ver si algo ha cambiado por aquí Aparte de la sangre No, parece que aquí nada Simplemente que ahora puedo coger el martillo y el cincel Y yo creo que antes no podía He conseguido algo de combustible Hay muy poca cantidad Bueno, suficiente para llegar al otro lado del lago No me deja ¿Por qué? Ah, porque no he cogido Bueno, ha dicho que sí ¿Será que tengo que cogerlo yo? Sí Ahora Vale He repostado el motor Espero que sea suficiente Hora de subir a la barca y marcharse Eh, no Ah, tengo que subir primero Vale, supongo que lo que tendré que encontrar es el pasadizo secreto este de que me estaban comentando antes Para llegar a la máquina Y no sé si habrá que destruirla O para volver a mi mundo O para volver a mi mundo O no sé lo que habrá pasado Hombre, tampoco sabemos cómo es el personaje A lo mejor el alienígena es él Bueno, tiene zapatos Y tiene pantalón de vaquero Así que tan alienígena no puede ser Ahí hay un bicho No llega Maldición No había suficiente combustible Tendré que nadar Pero creo que hay algo En el agua Pues sí Hemos visto algo en el agua Tampoco sé hasta dónde tengo que llegar Hasta allí Vamos a probar En cuanto llegue al agua El bicho este me persigue Ay, llego No, no hemos visto nada Estaría guay que hubiera visto Que hubiera aparecido algo en el agua Justo antes Bueno, justo después de yo subir Sigo tendido el farol Eso está bien Nada Por aquí nada Camino por la izquierda Y Una cabaña por la derecha Que estará cerrado Como siempre Podría haber algo de utilidad Dentro de este viejo cobertizo Pero está bloqueado Como siempre Guau Esta calavera es enorme ¿A qué diablos pertenecía? ¿Sí? ¿Tan grande es? ¿Qué es este lugar? Parece como si aquí se hubiera hecho Sacrificios Ahí ataban a alguien Vale, pues voy a ir Por el otro camino Aquí también se puede ir Nada, un generador Para las luces Y ya está No hay más Y aquí hay un Ah, espera Está bloqueada No hay forma de abrirla Bien ¿Cómo no? Vale, otra casa más Ya, tiene hasta un huerto Y todo Ah, mira Qué raro Una puerta Que se abre A la primera A ver El interruptor Creo que lo Ay, ay No funciona Muchos de nuestros De los nuestros No lo consiguieron Pero En contra de las advertencias Del gran antiguo Decidimos que era importante Continuar con nuestros planes Afortunadamente Nuestra expedición Fue exitosa Apenas puedo creer Que lo consiguiéramos La máquina posee Un increíble poder Y nos permitió Abrir el portal Llevamos trajes protectores Para protegernos De posibles condiciones Extremas Sin embargo Resultaron innecesarios El mundo que encontramos Era muy similar Al nuestro Hay rastros De una civilización Inteligente De la que esperamos Aprender más Cuando la próxima vez Nos aventuraremos Más lejos Del portal Y exploremos Las áreas Del alrededor Este objeto Extraño De nuevo Parece ser Alguna clase De símbolo Religioso Ah, sí Ya decía yo Creía que estaba Examinando la nevera Dices ¿Qué símbolo Religioso Puede ser Una nevera? No Es esto Es la esfera Esa Una llave Una llave vieja Y oxidada Una de esas Horribles Estatuas De nuevo Ah, mira La tenemos aquí Y otra página Los datos Obtenidos De nuestro diario Nos permitieron Entender la estructura De nuestro universo Parece constar De una sección Central Y dos extremos Los cuales son simétricos Como si uno Fuera copia del otro En un lado Está nuestro mundo Mientras que En el que estamos Explorando Está al otro lado Ambos están situados A la misma distancia Del centro del universo ¿Es ese mundo Una copia del nuestro? ¿Por qué el gran antiguo Nos ocultaría tal verdad? Vale Tenemos una llave Es repugnante Estar aquí El agua apesta Vale Vale, por ahí Hay un puente Pero quiero volver A la otra cabaña A ver si podemos Abrir la puerta Con esta llave No, esa no era Ese es un sitio nuevo A ver Que me estoy perdiendo Vamos a ver Si la llave es de aquí Si Era de aquí Y tenemos que Algo tiene que haber A no ser Que este juego Sea de los de Primero Descubro Que objeto Necesito Y luego Lo puedo coger Porque aquí No puedo recoger Nada Ah, espera Espera Que hay una Una escalera Vamos a ver Que tenemos por aquí Una cadena Pues no Una cadena Bien No, este juego Es de los de Si el objeto Lo puedes coger Te lo puedes llevar Tranquilamente Vale, ahora Por donde A ver Por donde estaba El otro sitio El que acabo De descubrir Por aquí Este sitio No me hace Ninguna gracia Algo Me dice Que no tendría Que ir Está bloqueada No hay forma De abrirla Vale Bien La cadena Va aquí Puede ser Que asco No Nada, nada, nada Motosierra Bien Vale He montado La cadena En la motosierra Ahora puedo usarla Bien No sabía Para que era La cadena Pero Ahora puedo usar La motosierra ¿Dónde? Ahí pasa Ahí pasa algo chungo Ahí pasa algo chungo Por aquí Por aquí Por aquí No puede ser Pero que pesado es Es muy pesado No puede ser No puede ser No, por aquí no Bloqueada Vale, ¿y qué tengo que hacer aquí? No, por aquí no No sé Ni idea Y el camino sigue por algún sitio Allí hay un coche Bueno, un coche, medio Para esto es la motosierra No, 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 no Vale, estamos en un pantano Por lo que parece, a ver Sí, todo esto es agua Uy, ahí había algo Ah, son ranas Me da a mí que me he desviado del camino Oh, ya estamos El bicho este está en todas partes Venga, pídate la rana Quédate con la rana y déjame en paz a mí Ahí está, es que no se va el tío Ah, me he quedado atascado Venga, corre Ahora, ¿por dónde? Por aquí Ya no veo ningún farol Ah, por aquí, por aquí Aquí hay un camino Ah, me he quedado Ah, está ahí, está ahí Es que cuando baja al pantano se atasca Y no puede correr tan rápido Me va a pillar Ah, me he alejado un poquito Aquí hay una cabaña ¿Me dejará en paz? Oh, no ¿Me pillará aquí? Examinar, a ver Oh, Dios ¿Qué ha pasado aquí? Parece que el cadáver ha estado en la basura por días El hedor es insoportable Se ha ido El bicho se ha ido El bicho se ha ido, vale Parece que el cadáver ¿Qué cadáver? Ah, ahí está Yo solo veía un montón de bolsas Se ha ido bien No pasar Pues creo que voy a tener que encontrar la entrada Aquí Aquí hay una entrada No, otra vez no Otra vez no Y ya empezó Ah, me pilló Apareció justo delante Ah, pues sí que puede entrar Sí puede entrar Vale, a ver si el problema está en que llevaba el farol encendido Y por eso me pilla siempre Vale, voy a tenerlo apagado A ver La entrada estaba por aquí Ahí está Ah, me volvió a pillar Es que aparece delante Está ahí Ay, míralo Nunca lo habíamos visto tan claramente Vale, ya se ha ido No Aquí A ver si logro ver dónde aparece Vale, esta vez no me ha visto Y ahora por dónde Normalmente hay una luz que indica dónde tengo que ir No, por aquí no Allí Aquí está la luz No, por aquí Mientras puede ir sin farol Sin encenderlo Mejor A ver qué tenemos aquí Otra carta Hemos comenzado La nuestra Por lo que se puede ver De los objetos que hemos encontrado En nuestra próxima expedición Planeamos capturar a un individuo Para examinarlo Pero no será fácil Si nos descubre La operación al completo Se verá comprometida ¿Somos nosotros ¿Somos nosotros ese individuo? ¿Nos han querido capturar? Bloqueada O Nuestra llegada a este mundo Ha sido casual Aunque claro Si aparecimos Dentro de una jaula Puede que estuviera todo planeado Bloqueada A ver A ver Me ha faltado Recoger algún objeto Puedo subir Ah, puedo saltar Perfecto Pues ya está Tenemos una vía de tren Pero por donde Por allí Por el túnel O por este lado El pantano Estos seres Realmente han abierto Un portal a la tierra Y yo lo he cruzado La persona extraña Y de aspecto peculiar Que vi Debe ser un habitante De este mundo Estos seres Adoran a un dios maligno Que los castigó Por no respetar su voluntad Apenas puedo creer Que esto sea real Pero lo he visto Con mis propios ojos ¿Qué tienen que ver conmigo? ¿Me estaban esperando? ¿Estaban intentando Capturarme y analizarme? Necesito encontrar Esa máquina A esa máquina Y abrir el portal exacto Y necesito abandonar Este lugar rápidamente La gente debe saber Acerca de esto Cambiará el mundo Para siempre Dudo mucho Que te creyera nadie Creerán que eres un loco Bloqueada Uy, ¿se está escuchando El tren? ¿O soy yo? El tren ¿Dónde estás? ¿Por dónde estás? Necesito un sitio Para entrar ¿Por dónde viene? Ah, viene por allí Corre, sal del túnel Antes de que te pille el tren Ah, me pilló Vale ¿Por qué lado era? A lo mejor No es esto Lo que tengo que hacer Ay, casi Uf Por aquí no hay nada Vale, las vías Se dividen aquí Uy, allí hay un Una torre Vamos a ir a la torre Primero Esto es una estación Cerrada Pero no dice Que no se puede abrir ¿Qué ha sido eso? ¿Hay alguien ahí? Otro de los gritos De siempre Esta no hay forma De abrirla Bien Pero la otra no lo dijo Así que esa puerta Seguro que se puede abrir Parece que esto Reactivará la corriente En toda la estación Pero falta la palanca Bien Necesito encontrar Una palanca Este es el tren Que me ha pillado antes O es otro Nada No se puede salir De aquí Está asegurada Con una cadena Pues vamos a necesitar Algo para cortar La cadena Vale Otra página He conseguido escapar Del laboratorio Donde estaba cautivo Pero donde estoy No reconozco No reconozco este lugar Esas criaturas Eran horribles Parecían algo humano Pero no Su extraña y áspera piel Sus raros ojos Sin alma Son terroríficos Vale Esto lo ha escrito Otra persona Que Entonces no me querían Capturar a mí Habían capturado Otra persona Los he visto realizar Horribles rituales Para un dios monstruoso Parecen temerle Profundamente Algunos son más grandes Que los otros Y parecen tener Más autoridad Y esas estatuas De monstruos Con tentáculos Hay algunos En el cementerio También Voy a cortar La energía De esta vieja estación Y a buscar un lugar En la oscuridad Donde pueda esconderme No puedo permitir Que me encuentren A ver si está vivo Aunque el grito Que hemos escuchado antes Podría ser De esta persona Vale No me puedo Poner debajo Aquí tiene que haber algo No me digas Que eso está atascado Y no hay nada Solo para leer La carta Todo este rollo Si Si Parece que si Aquí no se puede entrar Botón No hay nada Que pueda hacer No hay corriente Mientras no encuentre La palanca Ya no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Vale, y el otro camino, la otra vía ¿A dónde irá? Algo me dice que va a aparecer otro tren No voy a volver a repetir esa experiencia, no voy a entrar Bien, se acabó Pues entonces lo que yo estoy buscando tiene que estar aquí dentro A ver Ay, ha dicho examinar, ¿qué? Aquella ventana está abierta, quizá pueda encontrar una manera de alcanzarla Saltando o no Porque no llega No llega Vale, colocando algo encima Alguna otra caja encima o algo Ah, aquí estamos Una caja Ay, no puedo correr ahora Y saltar, sí Ahora va más lento Vale, ahora sí que llega Más cajas Creo que necesito dos de estas, bien Otra caja más Pero bueno, al menos sabemos lo que es Sabemos que es una caja pequeña Bueno, está Aquí vimos Que había caja Aquí dentro Puede haber una pequeña aquí Ahí está, mira Ahí está, ahí está Aquí estamos Mientras no me aparezca el bicho ahora Que no puedo correr Una más Otra más Pues sí, otra más Falta otra Son tres cajas en total Esta Mírala Dios, qué susto Qué susto me ha dado Está muerto, no me digas ¿Tú crees? Esta persona parece humana Si está aquí Significa que no soy el único Pero, ¿cuántos más habrá? Este es el que escribió la carta Que hemos visto antes Pero, ¿quién lo habrá tirado? No creo que haya saltado él, ¿no? Ah, aquí está la palanca Vale Es una de las palancas usadas Para activar la corriente Eh, necesito más de una Me han encontrado Alguien está intentando acceder No puedo permitir que me atrapen de nuevo No después de lo que he visto Pues sí se suicidó Y por culpa nuestra Creía que eran La... Los habitantes de este... De este mundo Y se ha tirado Vale, tengo la palanca Y luego había un botón Aquí No había otra manera de hacerlo Más fácil ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tijeras? No No Estos no son tijeras Estos son cizallas Anda ¿Qué es lo que ha explotado? ¿Qué demonios ha pasado? ¿Cómo he sobrevivido? Pues no lo sé Pero ¿qué es lo que ha explotado? El agua debe haber cortocircuitado El sistema Esa explosión debe haber llamado la atención Debería marcharme rápidamente Sí Y deberíamos ir ¿Qué era? ¿Dónde era? Por aquí Por este camino Está trancada El edificio parece no haber sido usado por mucho tiempo A ver qué tenemos por aquí La estación ¿Cuántos más hay aquí? Sé que no soy el único que ha acabado aquí He encontrado a un hombre Que fue capturado Abierto Torturado Consiguió escapar Pero era demasiado tarde El pobre tipo se suicidó saltando desde lo alto de la torre He lido sus notas Me revelaron la verdadera naturaleza de los habitantes de este mundo Monstruos Violentos Adoran a malignas deidades Y realizan horribles sacrificios en su nombre Tengo que tener cuidado Si no quiero ser Encontrado por uno de ellos O peor Por su Dios Tiene ojos en todos lados No tengo ninguna oportunidad contra él ¿Qué es ese ruido? Agua Sí Una cascada Vale, aquí parece que hay una especie de templo Por ahí hay otro camino Y por ahí sigue también Parece una especie de antiguo templo donde se realizan sacrificios Se realizaban sacrificios Y ya está Vale, a ver dónde Dónde va a dar la carretera Ah, me da a mí que no va a pasar por ahí A decir que no Está cerrado Está cerrado Hay un derrumbamiento Vale Pues nada, solo hay un camino al que seguir Está bloqueada Pero puedo saltar fácilmente la valla ¿Seguro? Sí Fácilmente Pues sí Bueno, estamos en el cementerio Está bloqueada Pero supongo que también podré saltarlo O entrar por aquí Será mejor Otra página Por fin hemos logrado decodificar el libro antiguo Nuestro descubrimiento es bastante perturbador Hace miles de años Antes de que él Se estableciera en nuestro mundo Nuestro poderoso dios El gran antiguo Vivió oculto en los océanos de la tierra Cuando nuestros ancestros Descubrieron la máquina Y abrieron el portal a la tierra Él viajó a nuestro mundo Y fue rápidamente adorado El gran antiguo Ordenó Que la máquina fuera destruida Para prevenir que nuestra gente Entrara en contacto con los humanos de la tierra Pero no obedecimos Únicamente Las estructuras superficiales de la máquina Fueron destruidas Aquellas que él podía ver Pero las estructuras subterráneas Permanecieron intactas Yo, la máquina tiene que ser enorme Junto a la propia máquina En ese momento Nuestra orden de los elegidos Nació Un pequeño grupo de personas Llamadas a proteger Este gran secreto Las únicas personas con acceso A los lugares ocultos A gran profundidad El propósito de la máquina Se perdió en el tiempo Vale, o sea que la orde Nació aquí Bien Ah, yo creo que esto ya está Hay que salir del Del cementerio ya Hay un olor Nausobendo en el ambiente Estos ataúdes Han sido claramente Desenterrados ¿Para qué hacen eso? ¿Qué es ese ruido extraño? La puerta está tapeada Quizá deba encontrar Alguna forma de quitar las tablas Bien Ya sabemos A ver, se ve algo desde aquí Sí que se escucha un ruido ¡A la puerta está Aquí está No 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 este sitio parece grande vale, vamos a empezar por aquí maletero está bloqueada vale, pero no dice que no se puede abrir otra bloqueada está bloqueada, no hay forma de abrirla esta no se puede abrir, pero esta y el maletero sí es un viejo pozo parece muy profundo bloqueada no puedo irme, necesito averiguar más acerca de este lugar, bien pues nada tiene que ver algo aquí que no he mirado aquí vale, y por aquí ah mira nadie se ha atrevido a interferir con los elegidos pero si presto atención puede que sea capaz de descubrir sus secretos siempre han tenido acceso a conocimientos prohibidos eso es lo que les permite ejercer su poder he estado espiándolos por largo tiempo son muy cuidadosos en evitar ser detectados pero creo que uno de sus lugares de reunión secretos es el sótano de una casa cercana vale, seguro que es la casa que hemos visto antes a menudo los he visto yendo allí y permaneciendo durante horas parece haber alguna clase de mecanismo oculto para abrir la puerta creo que está conectado al pozo de algún modo los he visto bajando un cubo repleto de piedras en su interior he visto a uno de ellos ocultar las llaves entre las rocas en el muro cerca del pozo de la casa esta noche descubriré más bien bien, bien creo que más o menos ya sabemos cómo cómo entrar vale, voy a volver porque esta casa no se puede entrar, ¿no? no, ni siquiera tiene puerta ah, no puedo subir vale, a ver, decía que las llaves estaban ocultas en una roca cerca del pozo este, este es el pozo que mencionaba la nota quizá conecte con el sótano de la casa, vale pero ¿dónde están las piedras esas que decía? espacio 2013 1945 14 A 9 14 14 O he leído mal Ah, aquí, aquí Aquí está Vaya, hay una pequeña llave metálica entre las rocas Jamás la habría encontrado De no haber leído esta nota, pues Y tanto Y ahora esta Tiene que ser de alguna puerta, ¿no? Alguna de estas Ahí estamos ¿Y de aquí? Ah, no, la llave desapareció Así que esa otra puerta no Parece ser Que el contacto entre nuestra especie Y la de la Tierra Podría ser peligroso para el Gran Antiguo Si pudiéramos entender la razón de ello Quizá podríamos haber encontrado la forma de liberarnos de él Esa era la esperanza de nuestros ancestros Y la razón por la que la máquina permaneció intacta Mmm Sin embargo No podemos arriesgarnos a que él Descubra lo que oculta este edificio Eso pondría en gran peligro a la máquina En un intento de comprender el deseo del Gran Antiguo De que nuestras especies no se conozcan Hemos comenzado a examinar el espécimen capturado Durante nuestra última expedición Físicamente similar a nosotros Sin embargo, su piel y ojos Parecen tener un aspecto diferente Los análisis de sangre revelaron Que su composición es similar a la nuestra Pero sus elementos existen en distintas concentraciones El individuo parece entender nuestro idioma Sin embargo, el espécimen escapó Antes de que pudiéramos preguntarle Ese es el que se suicidó antes Lámpara Es una colección de libros esotéricos A juzgar por sus títulos Tratan sobre dioses antiguos Rituales oscuros Y criaturas monstruosas Ay, ¿qué dices? ¿Qué vas a hacer? No me digas que has metido la mano ahí ¿O no? ¿Qué has hecho? Solo ha ido al baño Vale, vale Yo creía que ha Había hecho El agua parece asquerosa Y huele terriblemente Anda que Usar el baño de ahí También tiene que ser asqueroso Nada No hay teléfono Armario de llaves ¿Tenemos la llave de qué? ¿Del maletero del coche? Puede ser O de otra de las puertas Vale Vamos a ir al piso de arriba ¿Qué es eso? ¡Hala! Puedo sentir algún tipo de Extraña energía Emanando de este objeto Me siento Extrañamente atraído por ella Parece que hay algún tipo De mecanismo en la base Parece que le falta un engranaje Bien Sabemos que necesitamos un engranaje Para eso La casa es grande No prestar atención A las advertencias del gran antiguo Ha sido un grave error Pero ya es demasiado tarde Un terrible ser Ha aparecido en nuestra aldea Se oculta en los bosques Y nos está matando a todos Ya lo hemos visto Es el bicho que nos persigue Hemos tratado de dispararle Pero las armas convencionales Han demostrado ser inútiles Estamos trayendo Todos los especímenes De la tierra que podemos Mientras tratamos de encontrar La pieza que falta La pieza que falta Supongo de la máquina Los hemos diseccionado en vivo A la que bestia Y aplicado técnicas avanzadas De interrogatorio Pensábamos Que poseían la información Y que no nos la iban a ceder Voluntariamente Esas técnicas funcionaron Una especie sabia Sabía Quien era el gran antiguo Y nos confirmó Que él efectivamente Vivió en la tierra Hace miles de años Lo que nos impactó Fue la revelación Del espécimen De que en aquella época Nuestro dios Se unió con Miembros de su raza humana Dando lugar A una nueva línea ancestral Que se volvió en su contra Esta es la información Que acabamos buscando Debemos encontrar A un descendiente De esa línea A ver El lugar secreto De acuerdo A lo que los elegidos Descubrieron decodificando el libro El gran antiguo Vivía en la tierra Allí fue adorado Por antiguas civilizaciones Con las que se unió Y dio a luz a humanos Con su sangre En sus venas Ya verás Que me van a buscar a mí Sin embargo Gracias al nuevo poder Que heredaron Se rebelaron contra él Y lo exiliaron A las profundidades del océano Pero cuando las criaturas De este mundo Abrieron un portal A la tierra El gran antiguo Escapó Y recuperó Su poder En este otro mundo Solo de pensar Que ese monstruo Viviendo en la tierra Y lo que ha hecho En la humanidad Me hiela la sangre No funciona la lámpara Vale Y ya está Esto es todo ¿No? Ah no Hay otro Otro piso más Hay una trampilla Bloqueando el acceso Del ático El pestillo Está bloqueado Por el óxido Oh ¿Por qué pasan Estas cosas raras? Vale La llave Puede ser de aquí No Puede ser Del maletero del coche Tampoco Y de aquí 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 Vale ¿Qué tenemos aquí? Un cubo Que es el que Vamos a usar En el pozo Y no sé Si habrá algo más A ver Yo creo que nada más Todo este rollo Para el cubo Ahora 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 que ¿Esta puerta Está abierta? Sí Esta puerta Ahora está abierta Vale Es un martillo De carpintero Podría ser útil Bien Pues para darle Golpetazos Al coche Hasta que se abra Válvula Válvula 3 4 No hay presión En las tuberías Vale A ver el coche No Para esto No es Esta no Esta no se podía abrir Entonces lo hemos abierto Todo Ya Bueno A lo mejor Vale Vale Yo había pensado Que a lo mejor Había No sirve El martillo No romperá el pestillo Necesito otra cosa Vale Yo había pensado Que era otra cosa No el martillo Pero Entonces ¿Para qué puede servir El martillo? ¿Ya puedo seguir? ¿O no? No Todavía no Que lo único Que me queda Es abrir el coche Arrópelo Ay Es que era Aquí hay algo No hay nada útil Vale Pues no hay nada Y aquí yo creo Que no había nada Uh El bicho No 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 es el bicho Otra vez Me intenta Controlar ¿Qué me está pasando? Esa voz Estaba poseyendo mi mente Es lo mismo de antes Nada Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Vale Vale Habrá algo Que me ha faltado Por Por ver El martillo Estaba aquí Así que no Creo que se use Aquí dentro Por ahí no puedo ir Que se me escapa Algo se me está escapando Ah Aquí Le falta un engranaje Vale Pero Engranaje Se me había olvidado esto O sea que necesitamos Un engranaje Y abrir la trampilla No 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 A ver, y el reloj no se puede examinar porque un engranaje podría romper el reloj y llevarme un engranaje, pero no. Pues me he quedado ascado. No sé lo que hacer. No sé lo que hacer. No sé, me había dejado atrás algo. Está bloqueada desde dentro. Ah, no se puede subir. No sé, iré un poquito más atrás. A ver si encuentro algo. Esto está bloqueada. Vale. No quiero ser descubierto. ¿Qué son esas voces que vienen de dentro? Ah, claro, esto. No me acordaba de esta puerta. De los tablones. He quitado las barras. Bien. Lubricante. Vale. Esto sí. Y una pala. ¿Qué me dices? ¿Hay alguien dentro? ¿Hay alguien vivo en este ataúd? No quiero abrirlo. Podría ser una trampa. ¿Cómo que no quieres abrirlo? Que a lo mejor hay alguien dentro vivo. Pero ábrelo. No, no lo va a abrir. Alá. Si está vivo que se muera. Vale. El aceite sí sé dónde se puede usar. En la trampilla que está oxidada. Y la pala no sé si puede servir para abrir el maletero del coche. No lo sé. A ver. No. Pero la trampilla seguro que se abre con... Ay. 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 Ya empezamos. Ya empezamos. ¡Hala! No sé si seguirlo. ¿Dónde acaba? Ahí está. ¿Quién es este? Ha sido mutilado. ¿Me estaba siguiendo? ¿Qué estaba haciendo aquí? Y es uno de los habitantes de este mundo. Ha tirado el reloj y hay... A ver si hay algún engranaje. No. No parece que haya nada. Vale, la he abierto. ¿Qué tenemos por aquí? Llave del coche. Además, claro, agua, ¿no? Otra página. Desde los albores del tiempo, nuestra orden de los elegidos ha mantenido en secreto las marcas de... Las maneras de comunicarse con las profundidades. Donde el gran antiguo reside. Para preservar ese sagrado secreto, es esencial que sigan las siguientes reglas. No se puede permitir a nuestros niños el acceso a la educación pública. Deben, sin embargo, seguir una educación específica que les enseñará los secretos del universo oscuro. En su 18 cumpleaños, nuestros niños deben tomar parte en un sagrado ritual de iniciación. Y si sobreviven, recibirán un medallón personal que deberán usar para acceder a áreas secretas. Ah, hemos visto el dibujo del medallón antes. El medallón es muy importante y no debe ser perdido bajo ninguna circunstancia. A la muerte de un elegido, un ritual de paso será celebrado en su honor. Su medallón será puesto en el ataúd de su cuerpo de modo que el difunto pueda usarlo para abrir el mundo subterráneo. Sí que tenemos que abrir los ataúdes. Algunos tendremos que abrir. En la lápida habrá una imagen del gran antiguo, de manera que pueda velar por el difunto en su viaje a las profundidades. Sí que tenemos que abrir... Ahí está el... Eso parece un engranaje más que un medallón. Sí que vamos a tener que abrir... Alguna taúd. Suena aquí, yo creo que suena abajo. Rompete. Vale, vamos a abrir el maletero. ¿Qué hay dentro? El engranaje está aquí. Que va... ¿Dónde era? Arriba. Aquí. El engranaje encaja perfectamente. Rotar. ¡Hala! Vale, tenemos una página. El sistema neumático es operado por un conjunto de cuatro válvulas, una de las cuales actúa de reemplazo en caso de emergencia. Para usar el sistema, debe ajustarse la presión correcta en las tuberías de suministro del sistema. Es esencial no introducir más presión de la necesaria para evitar daños severos al sistema y una posible explosión. El sistema ha sido calibrado para alcanzar la presión correcta de la siguiente forma. Válvula número uno, presión media, válvula número dos mínima y válvula tres media. En caso de que alguna de las tres válvulas de suministro fuera dañada, que seguro que está dañada, la cuarta tubería podría ser usada como reemplazo debido a que es más pequeña, debe tenerse en cuenta su capacidad inferior. Así que medio, mínimo, medio. Vale, ya tiene que haber presión abajo. Vamos a ver, medio, mínimo, medio y seguro que una está rota. Vale, esto es medio, mínimo, de esta rota. Pero esta como es más pequeña, tenemos y es inferior, debería ser mínimo. ¿No es así? No sé. Ahí, no, era al revés. Como es menos presión, hay que subirle la presión. Articulación extraña. Este pedestal estaba oculto bajo el suelo. Hay un extraño mecanismo. Parece que se puede insertar algo, el medallón. Vamos a ir a intentar abrir los atadudes que vimos antes, a ver si encontramos algún medallón. Aquí estáis. Como tiene tonelones dentro de una estrellita cremética queгля assó. Vamos a Bulgarar engerir la piedra. Como la piedra er要 Separatora en suelo. Mira os comentes. Además este obstáculo creo que está ro Passover. Vale, no los quiere abrir ¿Y los de aquí? No los quiere abrir Pues... A ver qué decía el texto Que habían puesto una lápida Había una lápida que era diferente Pues no veo ninguna diferente No hay motivos para excavar aquí Bueno, él tendría que dar a todas Pero tiene que haber una que sea distinta ¿Chau? ¡Maldita! ¡No! ¡No! Según lo que he leído, esta debe ser la tumba de uno de los elegidos A ver, a ver por qué No veo que la lápida sea diferente A ver la lápida No sé, no la veo distinta Abrir el ataúd y tiene que tener el medallón Que es lo que yo necesito Si me deja Ya está, ya lo tengo Vale, y ahora colocar el medallón en la estatua esta que apareció aquí del suelo Y al mundo subterráneo Aquí se supone que es donde está la máquina Pero según nos ha dicho no está entera Faltan piezas O una pieza decía que faltaba Hala, esta es la máquina Hemos encontrado un descendiente de la antigua línea ancestral Todo está preparado para capturarlo La máquina ya se ha encendido Pero la apertura del portal llevará algún tiempo Algunos de nosotros ya están en camino a la jaula para llegar a la tierra y capturarlo al descendiente Pronto me uniré a ellos El túnel subterráneo que conduce a la plataforma no es seguro De modo que en su lugar caminaré a través del bosque Si somos afortunados el descendiente entrará por sí mismo en el portal Ese soy yo Y cuando lleguemos al lugar de los monolitos Lo encontraremos en la jaula esperándonos De eso nada Quedamos poco de los nuestros Espero que al menos uno de nosotros pueda llegar a él Vale, a ver qué ha escrito aquí Mis orígenes ¿Puede ser cierto? ¿Soy uno de los descendientes de ese horrible dios? ¿Mi cuerpo infundido en su sangre? ¿Querrían esas criaturas capturarme para desangrarme y usarla contra su dios en alguna clase de ritual diabólico? No puedo creerlo No puede ser cierto Por favor, que no sea cierto Necesito tratar de abrir el portal Pero el pasadizo se ha cerrado detrás de mí bloqueando el camino que vine Tendré que atravesar los túneles Espero que no haya nada acechando ahí ¿Quién sabe qué más se oculta en la oscuridad de este contentado lugar? No puedo esperar a dejar esta tierra de dolor Lo quedaría por ver la vieja cabaña de papá otra vez ¿Ve? Eso no nos lo habían explicado al principio Que la cabaña era de su padre ¡Wow! Esa calavera es enorme ¿A qué diablos pertenecía? Pues a uno de los pichos chungos A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un conjunto de productos químicos Encender la máquina, venga A ver qué pasa La máquina se ha encendido El portal debe haberse abierto exactamente donde llegué En el centro de los grandes monolitos Pero eso está en el quinto infierno Está lejísimo Al principio del juego, básicamente ¿Y ahora qué? Me está diciendo que tengo que volver otra vez para atrás Sí, no puedo hacer nada más Puedo volver Y está cerrado Maldición, la puerta se cerró No puedo volver Debo buscar otro camino Vale, pues nada Vale, por ahí Por ahí no Ah, por ahí Eso no lo había visto Vale, más túneles Maldición, se ha agotado el combustible de la linterna Tendré que continuar sin ella Qué casualidad Bueno, al menos tenemos las setas estas luminescentes Ah, no puede ser Qué pesado es Vale, ya se ha ido Ahora puedo ir por la derecha o por la izquierda Pues por la izquierda primero A ver Esto parece que vuelve otra vez Sí A ver Vuelve otra vez al sitio A donde está el bicho Vamos, básicamente Míralo Ahí está Y todos estos son huevos Como los de Alien Parecen huevos Vale, aquí no es Ah, ya me pillo otra vez Ah, ya se hallo Vale, tiene que ser por aquí ¡Ah! Me caigo Más al límite El salto tiene que ser más al límite Ahí Perfecto ¡Ah! Ya tengo mi linterna ¡Bien! Vale, a ver, ¿dónde estoy ahora? Vale, ¿dónde está la esfera? ¿Puedo volver a casa? Volver a casa, venga ¡Mis montaña! Lo conseguí Estoy finalmente en casa ¿Qué le ha pasado a la cabaña? Pues que la han quemado Vale, esto tiene mucho que ver con la historia Claro, es que tenía que haber jugado a este juego antes que al otro Tiene mucho sentido ahora El segundo juego Vale, ¿y ahora qué? ¿Volver por donde venía? A ver ¿Dónde era el camino? No La esfera desapareció Así que No hay razón para volver por aquí Pero ¿por qué? ¿Entonces qué quieres hacer? No ha quedado nada Todo está destruido A ver El personaje Es El abuelo Del personaje del segundo juego No 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 puede ser Y murió ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? A ver A ver Me puedo mover Vale, supongo que estos serán los dos mundos Y la esfera está en el centro ¿Y ahora qué? Esa voz en mi cabeza No conozco el idioma Pero de algún modo puedo entenderla Me está llamando No puedo ignorarla Tengo que ir hacia ¿Hacia allí? O se cae Se cae Ah, el bicho El dios Si tú No es No with Un